Música En este retorno a Suiza, inevitable recorrer los lugares de la infancia, la escuela primaria y la casa familiar. Música Emprendemos el trayecto pasando por el peluquero que fuera de los Dufey. Música Ahora vuelvo a la escuela en compañía de Ludiana y ambas se dejan llevar por el griterío de los recreos. Cuanta nostalgia. Música 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 La distancia de la escuela a la casa era corta, pero a Milly le parecía entonces un largo camino que recorrer. Música 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 El dormitorio daba al patio público y de la ventana, Ramón, hacía callar a los niños que jugaban a la pelota hasta tarde en la noche de los veranos y que no le dejaban dormir. Música 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 Aquí nació Emily, nostalgia de la infancia compartida con su fallecido hermano Frédéric y su prima Ludiana, que en estos días era mamá. Música Música Recuerdos de momentos que ya no volverán, pero tampoco nunca se olvidarán. Música 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 Música